La asambleísta Raúl Abad tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, dando cumplimiento con la ley orgánica de la función legislativa, señor presidente, y en el periodo después del debate de los tres días, han llegado cuatro observaciones a la mesa, de las cuales se ha acogido muchas de ellas, que ha sido pertinente y que fue debatida ya aquí en el Pleno. Por lo tanto, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología informe para segundo debate de este proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antecedente. Calificación del proyecto. El Consejo de Administración Legislativa conoce y califica el proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por varios asambleístas el 10 de agosto del 2010, en virtud de cumplir con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de ley referido es remitido por el CAL a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su trámite. Debo decir en esto, señor Presidente, que muchos compañeros asambleístas lo han dicho que no debía llegar esta ley a la Comisión de Educación. Por lo tanto, yo respetando el criterio de los compañeros asambleístas, creo que todas las comisiones permanentes de especialidad estamos para decir esa o cualquier ley, porque a la ley de la educación debía ir solo lo que es educación, a la economía solo lo que es de economía, y no creo que estamos en ese sentido. Para eso somos legisladores de la República, para ver y saber de todas las leyes que vamos a tratar aquí en el Pleno. Por lo tanto, el fundamento legal, lo dice la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 208, numeral 10, norma que serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia entre las ternas que mande por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación, veeduría ciudadana correspondiente. De lo citado, se advierte que en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incorporan un texto que no es parte del artículo 208, numeral 10 de la Carta Fundamental. En esto, compañeros, nos ha conversado, como hace un momento, con el compañero Hugo Quevedo, en que el rato de hacer la ley en la Comisión no se fijaron en la Constitución, porque la Constitución en ningún momento hablaba de escrutinio, sino tenemos que ser a lo que dice el artículo 208, numeral 10, y a eso es la reforma que estamos planteando. Al respecto, en el artículo 424, prevé que la Constitución es la norma suprema de la legislación ecuatoriana y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del Poder Público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario, carecen de eficiencia jurídica. Si la Ley Orgánica está violando el artículo 208, numeral 10, estamos diciendo que ese artículo 68 del Consejo de Participación no tiene validez, por eso es el elemento jurídico que estamos planteando. La resolución de la Comisión, la Comisión Especiada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, resuelve someter la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo texto dice, y aquí viene lo que se acogió en el planteamiento de muchos compañeros de aquí de la Asamblea, el artículo 68 quedaría y lo ponemos en conocimiento de los compañeros asambleístas. Selección y designación de ternas del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidenta de la República, luego del proceso de veeduría e impugnación ciudadana correspondientes, las ternas propuestas estarán conformadas, respetando la alternabilidad entre hombres y mujeres y bajo el principio de interculturalidad. Es por esto, compañeros asambleístas y señor Presidente, que nosotros en la Comisión se analizó muy bien, primero, el texto que estaba anteriormente en la ley y luego la Constitución. Por eso que ponemos a ustedes el texto que fue debatido y fue mejorado en el segundo debate con el planteamiento de cada uno de ustedes. Y debemos recordar a los compañeros asambleístas, muchos de ellos hacen llegar hoy las propuestas. Cuando dice nuestra ley que después ha acabado el primer debate, tenemos tres días para hacerlo llegar. Por eso que, de algunos compañeros asambleístas que me acaba de llegar a este momento, no ha sido incorporado, pero está por el mismo camino o el mismo sendero que se trató aquí en el Pleno. La cuestión era mejorar la redacción y suprimir las palabras que no contemplaba en el artículo pertinente de la Constitución. Por eso, señor Presidente, pongo a consideración del Pleno y de usted. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.